Aquí se está quieto, pero el mundo sigue girando. Aquí se mueven los pájaros, pero están quietos. Y el mundo sigue girando. Yo estoy quieto, pero el mundo dentro de mí está girando. ¿Qué saben estos caballos, estas dulces campanillas, estos perros y este largo sollozo de paloma? ¿Qué el hombre que va en el aire galopando? Se mueven, pero están quietos. Y el mundo sigue girando. Gracias. 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 Gracias.